Entonces, la casa 6 tiene que ver con la construcción de mi día a día, mis hábitos. Hay algo para los ascendentes en Tauro que lo que te está diciendo este eclipse es cuáles son tus hábitos y cuáles de esos hábitos te están llevando a la tumba, básicamente. Como hacernos cargo de que a veces hacemos cosas día a día que nos conectan más con la muerte que con la vida, alimenticias, de sueño, de actividad física, ¿no? Porque la casa 6 representa todo lo que es la labor diaria, ¿no? Representa eso, representa también a qué yo le dedico energía en mi día a día, ¿qué construyo en detalle y minuciosidad? Entonces, si tengo Libra ahí, lo que me sucede es que hay algo de cómo yo llevo adelante mis acciones del día a día que me está destruyendo, que quizás es más por costumbre, que quizás hay cierta adicción a cuestiones que me lastiman, ¿no? Entonces, es muy probable que para los ascendentes en Tauro este eclipse se les manifieste físicamente, porque la casa 6 en general se nos detona en el cuerpo, esto. Si yo, mi alimentación no es la que yo realmente necesito, la que realmente me suma, mi cuerpo me va a decir, ya, bueno, ya, voy a usar mucho el mismo. Esto también, a los soles en Tauro les pasa mucho, que a veces por el gozo y el disfrute de lo que quiero, lo que me gusta, me olvido de lo que necesito, lo que me hace bien, ¿sí? Y no puede ser una cosa o la otra. Entonces, un ascendente en Tauro, bueno, van a tener que tener mucha atención ahí, ¿bien?